¿Por qué esto ha salido mal? Si hasta el más ciego pudo ver que era estar perfecto Por favor dime si es verdad Pues esto es tan irreal Tengo la sensación de que Todo esto es un mal sueño Nos excusamos sin fin Exaltos de improvisar Y sin dejar de reír Fuimos dos extraños Que inexplicable es mentir Y extraordinario pensar Que en el pasado sufrir Nos habrá exculpado Si un día te vuelvo a encontrar Voy a empezar a pensar más Y te echaré la culpa De que siempre nos busquemos Nos excusamos sin fin Exaltos de improvisar Y sin dejar de reír Y sin dejar de reír Fuimos dos extraños Inexplicable es mentir Y extraordinario pensar Que en el pasado sufrir Que en el pasado sufrir Que en el pasado sufrir Nos habrá exculpado Nos acostumbrado Que en el pasado sufrir Nos excusamos sin fin Exactos de improvisar Y sin dejar de reír Fuimos dos extraños Y inexplicable es mentir Extraordinario pensar que en el pasado sufrir nos habéis culpado Ya no hay vuelta atrás sin manos y ojos cerrados No hay vuelta atrás sin manos y ojos cerrados